Me gusta con la gala y me dije que te saludaron, pero no, que no me escuchaba, que había mucho con la gala y dije, bueno, después yo los saludo cuando los encuentre a Mario. Antes de nada, sí es que está de muy abierta la montación ahí con los californeros y otros de acá, señores, están allá, unos de 500 y 800, este, y uno por acá, pues no, no trae nada de eso, pues te cofijan más 400, ahí tú, este, Federico. Y yo también traigo los viejos, los vienen a aventar tiene una coja, que grande es una coja, no, ya he tenido un trabajito por ahí pendiente, pero no he tenido tiempo de ir a hacerlo, oye, ahorita estaba especial para andar arriba como Chango, arriba de una torre, pero no, pues no puedo, ando trabajando. Por realidad, pues yo te imaginas, había una torre ahorita en Andrés, pero es más alto que me subo, yo creo que es nada más al carro o a la provoca, ya que los otros granditos se les tengo miedo, que están muy altas, pero nada, bueno, la altura me da vértigo, me causa, maridos, tuve que fabricó. No te digo, Mario, ¿todo es el argolito que es el caballano? ¿Cómo se llama el guayano, guayano, brinca? Claro, es que como dijo, la radio es lo que toca a ti, y bueno, ya la baja. No, 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 no te digo, no, no te digo. Así es, tu vasito, así que podes retomar a los juguetes, para saludar el guajolote. No, 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 la lista por ahí. Bueno, pues ya está ahí la tremenda guajolotita. No, pues ya está esta noche a casa. A ver que ha sucedido, 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 porque no mas iba a ser eso, a ver que ha sucedido. Te digo, no te digo, yo hablé el otro día con el por teléfono, con el mojado, no, pero bueno, a ver que iba a salir, no estuve hablando, andaba allá por la banda, hice el liberal que antes no había andado, primero que me lo encontraba, yo acababa de salir de por aquellos lados, de ir el liberal, y, pues no acababa de salir, en la mañanita salí, volviendo a la tarde cuando ya andaba aquí por el teléfono, y dijo que andaba desde el barco, pero ya le salió, 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 ya le salió. Ahora le parece que alguien más llegó ahí a la frecuencia, pero parece que no lo estamos interviniendo, porque ya nos hubieran dicho, pero, pues quién sabe, yo no escuché a nadie cuando llegué, hay mil disculpas, dijo aquel, si lo sofre a ti. Lentejado, y para mí que hasta el partido me diste, y dijo que no tengo una de la población. Ya, para que vas a tener la población. Yo, aquí vengo por el 35, aquí vengo por el 35 pa'l norte, acabo de pasar el 121. Arre, pues yo dije, yo, puede ser que pa'as parqueado, porque, pues, no has cambiado y dije, ya tienes lato, pero yo te preguntaba que si. No, pues entonces ahí vas a chifranada a cuánto usted, y no se fuera a vida, sino el paso de abraz. ¿Cómo puedo llegar ahí como lo dejo que a él? A, asultado. A, asultado, como lo dejo que a él, A, asultado, vamos al estiario, vámonos, lleguemos pa'l norte. Acá, me dio pesta en la alanda de la zona, vamos a ir a la zona. Joderico, ¿estás como el de las películas? ¿Ya me voy? ¿Ya me voy? ¿Ya se corre y corre? ¿No, tú, Joderico? Eh, no, no, pues estos ingratos me traban paseándome. Me traban paseándome y cállate. Salí tarde ya de ayer en la mañana y fui y cargué y aquí voy. Ay, no, 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 no. Ok, ok, no, pues acá también está el chip y chip y otra, no está muy, acá.